Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Resident Evil 4 Por fin del miércoles hicimos el capítulo 3 parte 2, ahora estamos en el capítulo 3 parte 3 Bueno, yo sé que nada no es fácil porque yo hace como daño, pero mira, me ha bajado la vida Por eso es que tengo más fuerte, no es que darle poco, pero no se lo ocupe, tengo dinero Aquí lo tengo, puedo comprarlo, pero no importa Eso lo vale de listo, puedo comprarlo Pero además, bueno, ella es la que está ahora ahí, entonces, ella se fue a escapar de las ventanas, y bueno, ahí es lo que pasó Ok, vamos a parar la paliza, vamos a jugar Oh, cheque tiene aquí Primero Aquí está de grabar Eh, ¿qué más? Oh Se ve en el capítulo que se parece que lo cogieron, no sé qué tiene Pues, bueno, vamos a seguir Intrusa Intrusa Parece que hay una intrusa entre nosotros Sobremechamos que están conectada con Sarah También creemos que fue ella quien esprimpo el huevo que se se intuyentó a Sarah antes de que Inicie la decisión y la que lo movió a coger la muestra antes de la llegada del gente americano Es viviente que va detrás de las muestras Debemos de detrás de las muestras antes de que aparezca contacto con Sarah También existe movimientos para creer que están trabajando para alguien Necesitamos que tú la convida para interrumpir que la intrusa debe de ser capaz de responder a todas nuestras preguntas Una vez la habayamos catudurado Sarah dejará de ser una procurucción para nosotros En cuanto recobremos la muestra, pues descubriremos de él como o placas Bueno, es muy chica para leer para hacer esto ¿Por qué no se abre? Es que no sé si Remake, si lo abre esto No sé, si eres diferente Vamos a ir por aquí No ¿Y esto? Tiene algo Has cogido espejo con penas de rubulbias No tengo vida, pero... Tengo Pero no voy a usar esto Sí, qué bien Esta no lo voy a vender todavía Este sí Tu baby no ha salido a malentín Hay que esperar Sí, pero no voy a comprar eso Aún no Oh Vidas Si acaso Si acaso Ahí está Ok Bueno Ok La mejora ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Gracias Me faltó esto Voy a esperar Bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Voy a grabar Antes que no me pierdan Sí, capítulo 3 Parte 3 Esa que estoy Ok Ok Balas Esto Oh, hay un cofre ahí Pues está cerrado Vamos a llegar por aquí Ok Ok, no hay nada ¿Y acá? Otra planta Serpiente No ¿Y esto? Ok No hay nada Serpiente No Uh, barras Genial 1500 No está mal Ah Yo sabía Olvida Deberé comerlo Hay serpiente aquí Oh Más fácil Y ahí En entrada Ok Está todo Cogido Me what Queda ahí dentro Ahí no hay nada Chequeando a ver Ahora sí Un momento Ah, muchas cosas Vamos a escalar esta primero Ahora sí A la lámpara Ah Abrir Ahora sí Ya tengo Esa pintura Como de Botellas De la Almuerzo Interesante Ok Ok Me chica Por aquí Si están Pues si Algo De usar Copeta Oh Si A esto Oh No Ay Calarrado No 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 No